¡Cabezazo! ¡La pelota entra, señoras y señores! ¡El tecla! ¡Levantaban el balón! ¡El tecla llegó! ¡Y anótelo! ¡Gol! ¡Colazo! ¡Tecla! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡La subeliana, señores! ¡Gol! Porque va a salir por la derecha, que puede meter el centro, lindo, ocho, doble ocho, mete la pelota para buscar ¡El tecla! ¡El tecla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Espérense un segundo, Aníbal! ¡Por la mitad, tecla! ¡Y el balón que entra por toda la mitad! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De América! ¡Con la ambición de los cinco que le relacionaron! ¡De América para jugar la pelota para la derecha! ¡Busca posición! ¡Otra vez el tecla! ¡Y otra vez el gol! ¡Gol! ¡De América! ¡Gol! ¡Viva la velita! ¡ annéeosa! ¡H shad Twentys! ¡Pecinos! ¡Hado mejor! ¡Had de América! ¡Had de América! ¡Gol de América! Para jugar la pelota, Johnny, si la toca hacia atrás, el tecla. ¡Gol! Búsqueda sobre la mitad, el tecla. ¡El tecla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mete la pierna azusa, esperando a Hermel! ¡Puede meter la pelota! ¡Es un tecla! ¿Eso es el goleador? ¿Eso es el goleador? ¡Goloso! ¡Gol! ¡Buena jugada que arrancó Martínez Poros, ya dejó para atrás! ¡Goloso! 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 ¡Goléoso! ¡Goloso! ¡Guol! ¡De América! ¡De América! Viene Martínez, la pelota con ahorita el pepia. ¡Gol de América!